que estás participando para ganarte la tablet que tenemos para ti suscríbete dale like comparte por la campanita pon todo para que te lleves esa tablet así es y el vinil también de shakira de la también señores vinil de shakira que estamos rifando lo hicimos todo el mundo porque así somos nosotros en queen queen señores y hoy aquí en el wellness code les queremos decir que hoy es el día mundial de la salud mental y hoy tengo una frase que dice dice lo siguiente lo que pasa es que todavía no la tengo la frase quieres que te ayude no no pasa nada mira dice aquí recuerden siempre que su salud mental es una prioridad tu paz interior es fundamental y tu autocuidado una necesidad porque digo todas estas cosas aparte de que hoy es el día de la salud mental chicos muchas veces decimos ay los psicólogos son para lo loco o también es muy común decir yo metido linda loca yo no sé qué yo voy a hacer pero no buscan ayuda no se preocupan como por sí mismo ayer dijo una frase muy de acuerdo con esto y decía que las tormentas van a pasar que quien tiene que cuidarse es uno y realmente vuelvo y lo repito hoy no hay cosa más importante que usted estar bien que usted estar en todo su sentido que usted toma decisiones con la cabeza fría siempre hemos dicho no tomen decisiones con la cabeza caliente no tomen decisiones basados una emoción a gente le encanta un pelear y toma decisiones no usted puede discutir te puede responder usted puede pelear pero decisiones y de que de que grandes tómenla después cuando te enfrío te dice mira ayer yo dije tal cosa tal cosa tal cosa y tal cosa esto lo que va a pasar todo eso también tiene que ver con su salud mental si hay una persona que le está sacando de su centro usted dice que esta persona es fundamental en mi vida o yo puedo hacer mi vida sin esta persona muchas veces esas personas son familiares que nos sacan de nuestro centro y tú dices también yo no lo tengo que querer necesariamente porque es mi familia pero tengo que tolerarlo porque es mi familia y siempre lo voy a ver entonces usted toma acciones en cuanto a eso aprende a cuidarse usted aprende usted a manejar esa persona porque esa persona evidentemente no va a hacer absolutamente nada por cambiar y usted entonces lleva un camino de paz en su vida hasta aquí el wellness del día de hoy auto cuídese póngase usted primero a tu aplicativo tú te no te noto un poco ansioso a veces que linda de tu parte no a veces si me pongo a veces primero pero no siempre yo creo que no siempre uno se tiene que poner primero o sea yo creo que hay veces porque también no tienen el como el pollo cambió de cama y todo ya mi amor porque que hay veces que no tienen como el que nos tienen el cosa de que tú siempre hay veces que hay que pensar en el otro si claro definitivamente que tú estés bien siempre pero no de ser tan egoísta siempre pero si pensar en el otro te afecta te afecta pues tú sabes que pero hay veces que te va a afectar y eso es parte de la vida también el problema está que te quedes en ese círculo pero hay veces una que otra vez que te va a afectar y tú tienes que hacer sacrificio por tu ser querido es verdad y y dar un paso atrás y decir tú sabes que para yo ponerme primero yo tengo que dar un paso atrás y dejar que la otra persona sea la que controla y sea quien tome las decisiones exactamente ahora sí hasta aquí el wellness code del día de hoy entonces empieza la de nuevo esa cama mi amor porque con ese mambo que tiene ahora es hoy es bueno se te mete y vamos a recordar qué cosas ocurrieron un día como hoy 10 de octubre en el pasado en el 2006 china volvió a tener acceso a wikipedia luego de un año de censura la plataforma conocida por ser una de las mayores fuentes de información colaborativa del planeta fue bloqueada en el gigante asiático generando un gran debate sobre la libertad de expresión y el control de la información en internet la historia también recuerda el 10 de octubre de 1984 por un acto terrorista en de dales oregón estados unidos la sexta perdón la secta rush niche dirigida por el gurú osho envenenó las barras de ensaladas de 10 restaurantes locales con la bacteria de la salmonella el ataque afectó a 751 personas aunque afortunadamente no hubo víctimas mortales yo tampoco tú qué miedo barra de ensalada uno que le encantó una lechuguita como para mezclar la huella de una del salad bar de una pizzería que quedaba aquí en la tiradente y una sopa de maíz una crema de maíz deliciosa deliciosa cuántos restaurantes buenos han pasado por la tiradente y lo ponen como que lo quitan pero ese está claro en otro sitio no ese está en el mismo sitio y mamá tú no sabes así claro sí 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 claro que sí claro que sí de hecho hemos comido ahí exacto claro que sí tú comiste bien con nosotros en la pizzería que te estoy diciendo wow hay dos pizzerías que yo estoy pensando en la tiradente ahora mismo la pizzería que tenía el salad bar famoso cuando nosotros éramos niños que íbamos a comer con nuestra familia en ese salad bar ella creció aquí y que tenía que tenía el salad bar que había de cosas de antipastos de qué tal lado de la tienda de cómputos exacto ya 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 claro un 10 de octubre pero de 1979 japón vio el nacimiento de uno de los videojuegos más icónicos de la historia pac-man desarrollado por la compañía namco este videojuego se convertiría en un fenómeno mundial ganando millones de seguidores y marcando un antes y un después de la industria del entretenimiento quién aquí no ha jugado pac-man totalmente nice me un halloween se disfrazó de pac-man me encantaba ese disfraz ajá ella se puso una faldita negra cortica pegadita y un topsito como un básico negro y lo llenó de cartulina blanca y entonces el otro muñequito ya lo pintó y era como comiéndoselo y arriba aquí arriba tenía el que era azul el que era como la muerte ay chulísimo ay me loca yo creo esa foto la voy a buscar la voy a buscar la cultura también tuvo su protagonismo en un 10 de octubre pero de 1941 cuando walt disney estrenó en eeuu la película fantasia una obra que desafiaba las convenciones cinematográficas de la época al fusionar música clásica y animación la película a pesar de no tener el éxito in inmediato esperado se ha convertido en un clásico con el paso del tiempo no me gusta mucho eso no lo he visto tú lo yo he visto yo lo he visto pero no me gusta como un sueño psicodélico que mira que firme lo están sacando el el dragoncito morado ese lo están sacando ya con merch y todo pero se dice que viejísimo que marcha están haciendo ahora dice y estaba yo leí un disparate en internet y que que ahora a mí que no iba a ser la imagen de dicen sino figment oye ese disparate ya no tiene ya los derechos de mickey son universales porque hace 50 años el primer atentado aéreo de la historia también ocurrió un 10 de octubre pero en 1933 un boeing 247 explotó en pleno vuelo debido a una bomba de nitroglicerina marcando el inicio de un oscuro capítulo en la seguridad aérea mundial en mi madre estas son algunas cosas que ocurrieron un 10 de octubre pero en el pasado lo que viene por ahí vamos a enterarnos lo que está ocurriendo lo que viene por ahí vamos a enterar lo que está ocurriendo en nuestro colmado la noticia así que no te vayas huee hue 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 tu tmigo la setla music station Tmigo y sobra music